A mí me parece que no tener relaciones diplomáticas con algún país es un error. No hay una situación de guerra con ningún país, por lo menos que tengamos conocimiento. Entonces el rompimiento de relaciones no nos parece adecuado. Que se reúnan los gobiernos, los representantes de los gobiernos, para buscar restituir las relaciones internacionales, las relaciones diplomáticas, me parece adecuado y bueno, saludamos la determinación del gobierno nacional a aperturar esa posibilidad. ¿Qué es la crítica del expresidente Morales por este acercamiento del gobierno de Estados Unidos? El presidente Morales critica a todos, no tiene un afán de perjudicar al gobierno, me parece. Quien no construye, perjudica y esa es la función del presidente Morales a mi criterio.